Sulemita Menem mostró cuánto su hijo Luca Bertoldi. Sulemita Menem realizó un tierno video compilando el crecimiento de su hijo mayor desde bebé hasta la actualidad. Allí se ven imágenes de Luca junto a su mamá, su hermano y su abuelo, el expresidente, Carlos Saúl. Hijo de mi alma, no me alcanzan las palabras para decirte el orgullo que me da ser tu mamá. Juntos pasamos por momentos duros que forjaron tu vida. Desde chiquito siempre fuiste mi sostén. La vuelta a la vida de tus abuelos y el ejemplo de tu hermano, comenzó la empresaria muy emocionada. Que el camino siempre te encuentres con esa entereza que te destaca. Hoy puedo darle gracias a Dios porque mi hijo es un gran hombre. Por su educación, por su humildad, por sus principios morales y porque tiene el corazón más enorme del mundo. Te amo con mi vida, finalizó Sulemita en este posteo especial por el cumpleaños de su hijo mayor. El primogénito de Sulemita ocupa un lugar muy especial en la familia Menem. Luca llegó a este mundo con una carga emocional muy fuerte para toda la familia. Con la expectativa de devolverle la vida a mis padres Luca representó eso en nuestra familia. De volver a ver a mis padres sonreír. Cuando nació, mi mamá era una planta, y con él volvió a vivir. La vieja teniendo a su nieto en sus brazos volvió a vivir como mi papá. Es tranquilo. Pausado, le gusta la música, contó su madre sobre el adolescente de 19 años. Me siento muy orgullosa de llevar adelante a mis hijos como mujer y como mamá. Pero sobre todo, desde un rol paternal. El más grande tiene a su papá en Bahamas y lo ve cuando se puede y poco. Reveló la madre de Luca sobre la relación con su padre. El adolescente es aficionado del automovilismo y también practica rugby. Una de sus mayores pasiones es tocar el saxofón. Desde su cuenta de Instagram comparte muy pocas publicaciones. Allí tiene 16.000 seguidores y tan solo 11 publicaciones.